Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a enseñar a hacer un sencillo pero delicioso salmón al horno. Para ello lo primero que debemos hacer es precalentar nuestro horno eléctrico a 180 grados celsius con calor envolvente durante 5 minutos. Mientras transcurren estos 5 minutos vamos a ubicar un trozo de salmón en el interior de nuestra asadera. Este salmón se encuentra sin escamas y sin espinas. Ahora vamos a agregar sal fina a gusto por toda la superficie de nuestro trocito de salmón. Posteriormente agregaremos pimienta negra y orégano entero. Luego agregaremos media taza con vino blanco al interior de la asadera. Ahora ubicamos sobre el salmón dos rodajas de limón. Y ubicamos la asadera en una bandeja de horno eléctrico. Una vez que han transcurrido los 5 minutos, desde que hemos encendido nuestro horno eléctrico para precalentarlo, vamos a llevar la bandeja al centro del horno, manteniendo la temperatura a 180 grados celsius con calor envolvente durante 30 minutos. Transcurridos los 30 minutos, retiramos el salmón de la asadera y servimos en un plato. Luego retiramos las rodajas de limón y elegimos nuestro acompañamiento. En este caso, yo he elegido arroz con curry. Bueno amigos, esto ha sido el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado mucho, ya que es una receta muy sencilla, pero a la vez muy deliciosa. Voy a aprovechar de invitarte a que te suscribas a mi canal, ya que constantemente estoy subiendo videos de cocina. Si te gusta la cocina, en mi canal puedes encontrar muchas recetas deliciosas. Espero que hagan esta receta, para que luego puedan comentarme que tal les pareció el resultado de esta preparación. Un saludo a todos desde Puerto Montchile y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.